10-4, comandante Reynoso, detengan la suburban dorada, repito, detengan la suburban dorada. Una suburban dorada con los cristales ahumados, venía de Zacatecas, iban para el otro lado, la manejaba Arturo y Raúl, su primo hermano. Venían cargados de droga, con destino acolorado, pero llegarían al paso, a levantar un encargo, no sabían lo que el destino les tenía preparado. Se sentían bien amparados, en la suburb abandonada, traía el motor alterado, y estaba toda blindada. Arturo dice, orgulloso, ni el demonio nos alcanza. Tomando se me raje, primo. Antes de entrar a Coahuila, había un retén federal, un judicial les pregunta, señores, ¿de dónde son? De Zacatecas contestan, pero vamos, a Torreón. El judicial muy despacio, les dice por la ventana, alguien ya les puso el dedo, dice que traen hierba mala. Móchense con una feria, y se van como si nada. De cuanto me habla que paso, no traemos mucho dinero, todavía no colectamos, pero le ofrezco algo bueno, también traigo de la blanca. Le doy algo, y ahí nos vemos, a mí me das efectivo, o ahora mismo lo detengo. Ellos no les gustó nada, que se pusiera tan necio, y con sus cuernos de chivo, desataron un infierno. Cayeron seis judiciales, por las balas de la mafia, de los seis, un ambicioso, pudo evitar la batalla. Alguien me dijo que en Denver, vio la Zumburban dorada.